Para que podamos hacer la campaña de eliminación de criaderos este día jueves en el distrito 3 y 4, el día viernes haremos lo propio en el distrito número 1 y distrito número 2, por lo cual estaríamos haciendo esta campaña de eliminación de criaderos. Recomendar a la población en la cuestión de coadyuvar a esta actividad, tenemos que siempre velar por la salud de la familia, tenemos que estar siempre atentos en los objetos que pueden acumular agua, esa es la actividad que nosotros vamos a realizar, el recojo y remoción de todos esos recipientes. El compromiso como comité cívico es apoyar este tipo de actividad y asimismo recomendar a la población y también a las OTBs para que puedan socializar y de que el próximo jueves y viernes la gente se prepare. La policía boliviana también va a apoyar, vamos a tener 20 efectivos, dos camionetas y dos motocicletas, esto para coadyuvar tanto en la limpieza como también para realizar algunos cortes que sean necesarios, transporte de algún personal que sea necesario. Queremos pedirle por favor a toda la población que se sumen y agradecemos a las instituciones que se están sumando. Solamente la fumigación representa la incidencia del 10%, el 90% depende de las acciones de limpieza que realice el dueño del domicilio o de la vivienda, como también de nuestras autoridades. Trabajando entre todos vamos a hacer posible que se reduzcan los casos de dengue en nuestro municipio. Nosotros pondremos el mayor de los esfuerzos al servicio de la población.